A mi mamá le pegaron, la agarraron de los pelos, la ramearon. Obviamente como hija salí a defender, pero a mí me pegaron más que a ella. Tenía unos perros grandes, dogos. Los degollaron. Fue terrible porque los perros estaban colgados ahí, de esa rama. Ahí estaba el letrero. Acá le pegaron a mi mamá, la ramearon, la tiraron para aquel lado. Pasaron los años y ellos, bueno, obviamente acá nos cerraron ya directamente todos. Nos dejaron totalmente sin patio. Había un cartel con carbón. Pusieron, esto te va a pasar a vos y seguís jodiendo. Ahí apareció Milagro Sala, las patadas, diciendo. A todos los tupaqueros les dijo, yo doy la orden para que hagan una copa de leche acá. Las que les paga soy yo. Y ustedes, les dice a todos, van a hacer lo que yo les digo y acá va a haber una copa de leche y punto. Estaban uniformados, como decimos nosotros, porque tenían chalecos, gorras, que decía Tupac. Ahí están enterrados ellos. Y ahora con la usurpación esta que hubo nuevamente, bueno, nos tiraron cales, combros, todo. Porque ellos nos tiraron toda la basura para acá. No queremos tocar nada hasta que la justicia determine qué es lo que va a pasar. Pero este lugar trae mucho dolor para nosotros. Ellos se agarraron mi casa como sería un terreno baldío, más o menos. Hoy soy una mujer que vive aterrorizada.